La operación Comigen por José Miguel Santa María. El Comigen es un objeto isóptero que se alimenta de la celulosa contenida en la madera y sus derivados. Generalmente trabaja por dentro y silenciosamente produciendo daños irreparables. Colombia e Iberoamérica han sido atacados por una plaga parecida que llegó silenciosamente hace rato y ha causado muchos daños a la sociedad que hasta ahora estamos conociendo. Esa plaga que algunos llaman socialismo o la agenda 2030, otro progresismo o comunismo, llegó para quedarse y hoy ya han logrado entre muchas cosas lo siguiente. Primero, erosionan las instituciones democráticas y los contrapoderes, guinando el Estado de Derecho, la empresa y la libre competencia. Segundo, han logrado poner activistas afines políticos a su ideología en todas las instituciones y por cuenta de eso han benigrado de los pensionarios de carreras, de manera que cuando la sociedad despierte o se dé cuenta no tenga a dónde acudir y no haya un tribunal ni un medio de comunicación donde venderse. Lo paradójico es que los mismos medios de comunicación ayudaron a hacerse. Tercero, han creado un régimen paralelo de amigos extrajurídico que controla el poder, los medios y la publicización de los jueces. Hacen asociaciones con ONGs de izquierda que trabajan en muchos países con grandes recursos económicos para lograr cometidos. Cuarto, cercenaron la historia, la que nos enseñaron a todos durante años. Ahora, la manipulan y tienen un control ideológico de la educación pública y privada. Pecoy, la Federación Colombiana de Educadores es un claro ejemplo de cómo funciona esto. Quinto, dividieron la sociedad para enfrentarla entre ricos y pobres, por religión o por raza, para por cuenta de esto lograr cambio. Hoy en día las minorías tienen más poder y relevancia que las mayorías. Sexto, pusieron trabas al libre mercado. Por cuenta de esto manejan el hambre y controlan precios de alimentos y bienes de primera necesidad. Hicieron a los empresarios exitosos enemigos del pueblo independientemente de la cantidad de empleos y riquezas que generen. Séptimo, están destruyendo la oposición como alternativa política, pactando con criminales como si nada y persiguiendo a los enemigos con las fuerzas del Estado. Miren nomás cómo funciona hoy la superintendencia de industria y comercio. Parece más bien una policía política. No les interesa la separación de poderes. Octavo, adicionalmente logran la normalización del crimen. Hacen que la sociedad crea que tienen que convivir con él. No les interesa combatirla. Prefieren tener a la sociedad encerrada e indefensa para luego poder negociar. Noveno, cambian la escala de valores de manera que pactar con terroristas sea lo normal, que indultar a un narcoterrorista sea lo corriente, que el aborto sea recreativo y que el consumo de drogas sea menos grave que el consumo de productos azucarados o con grasas animales. Así deterioran la empresa privada y fomentan la informalidad, los grupos ilegales y el terrorismo. Todo esto conlleva un deterioro económico donde cada día hay más pobres, más desempleo, más personas buscando cómo sobrevivir, aumentando los subsidios, las limones y las dependencias cada vez mayor del Papastán. Alguien me explicó claramente, el socialismo te rompe las piernas para después regalarte las monetas y te dice que sin su ayuda no podrás caminar. Como vemos esto es una batalla biológica y social para transformar a la sociedad, para destruir la convivencia y mantenerse en los poderes.